Música unidos y queremos más apoyo para el barrio, los vecinos que ojalá que traten de apoyarnos para la capilla, para el techo más que nada ¿qué más puede decirles? agradecer a todas las personas que han venido como un ramo de flores un ramillete de flores y eso es todo que les puede decir gracias bueno señores estamos acá festejando el cambio de maceta del barrio San Bartolomé que lo hacemos en honor a nuestro apóstol San Bartolomé que fue uno de los doce de nuestro Señor Jesucristo con toda la fe lo hacemos con todo cariño pero en esta vez en esta oportunidad lo hacemos con cariño pero ustedes bien saben que estamos en en pandemia por eso las cosas se están haciendo así no es como otros años que teníamos orquesta, chonguinada pero esperamos que esto pase y después verdaderamente ¿no? brindemos nuestra reverencia por intermedio por intermedio de nuestro apóstol a nuestro Dios eso es lo que le podría decir no estamos en plena fiesta por esta pandemia este año la mayordomía ha recaído en la señora Felicia Jorge y también quisiera recalcarse ¿no? felicitarle al señor Gregorio Jorge porque él ha sido el iniciador para hacer la capilla y felicitarle a todos los que estamos haciendo prácticamente estamos construyendo nuestra capilla como ustedes pueden ver todavía no está concluida pero nosotros lo estamos haciendo esta capilla cada uno los albañiles estamos poniendo nuestra mano de obra y estamos haciendo el costo también de la capilla porque hasta el momento no hay ninguna institución que nos ayude nosotros por la fe ya estamos en más de la mitad como usted está viendo solamente nos falta el techo la torre y creo que lo vamos a hacer lo vamos a lograr con la fe a nuestro señor con nuestro querido San Bartolomé el señor que está ahí él es el que ha iniciado la obra él se llama Gregorio Jorge él es el que ha iniciado la obra y nosotros estamos en colaboración con él nosotros estamos esperando que las demás instituciones la comunidad nos colabore también el comité de bienestar social o si no la junta vecinal del barrio que nos ayude para dar por concluida nuestra capilla lo que anhelamos es concluir nuestra capilla sé que estamos en pandemia somos respetuosos de la pandemia pero con esta fe vamos a realizarlo en esta oportunidad esperamos que para el mes de agosto acabe la pandemia o que se tomen medidas drásticas contra esta pandemia y no para poder nosotros ya culminar nuestra obra antes nuestra capilla era muy pequeña y esta oportunidad está grande estamos muy alegres y eso sería todo serios muchas gracias muy agradecido que no 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!